¡SUSCRIBETE! Con todo, con toda energía, con toda la felicidad aquí Después de tanto tiempo Y ojo mi gente Que empezamos aquí a traer un nuevo juego al canal El Pug Mobile Si ustedes han oído hablar de ese y si lo han jugado Está buenísimo, eh Y yo salí buenísimo para ese juego, imagínense nomás Así que ayer subí una partida Con una partida impresionante Una victoria fenomenal, eh Pero hoy, hoy estamos en Clash Royale Para romperla, para llegar Y para darle con todo Con todo aquí a la subida de copas Y a la fiebre del oro Porque, porque mucho oro Mucho oro, pero poca Poca fiesta, poca fiesta Es que las cartas me faltan muchas Pero muchísimas A ver, le ponemos Valkyria por aquí Como les decía, me faltan muchísimas, muchísimas cartas Para poder mejorar las cartas A un buen nivel De hecho estoy ahorita mismo buscando la Valkyria Aquí ya para... ¡Noooo! ¿En serio? Bueno, la... ¡Ah! No, vaya... Vaya suerte que tengo ahí, eh ¡No! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer aquí? Le voy a tirar Zap Tranquilos, tranquilos Zap, Zap, Zap No llegan, no llegan ¡Eso! ¡Eso! ¡Cómo me encanta a mí la princesa! Como les decía Estoy tratando de juntar Las cartas necesarias Para poder mejorar Esa Valkyria A nivel 12 Porque la tengo a nivel 11 Y es muy lamentable, eh Da... Es muy, muy, muy lamentable De verdad Esta Valkyria a nivel 11 Y luego yo que me enfrento Con niveles 13 En estas copas ya Y en 5500 Pues es un poco... Decepcionante, ¿sabes? Desalentador ahí El muchachito Un poco especial Un poco especial Ese Valkyria ¡Ojo! Ah, bueno Este tampoco se queda atrás, eh Este tampoco se queda atrás Tiene la bruja a nivel bajo Tiene la bruja a nivel bajo Este minipeca no llega Muy bien No llega, no llega ¡Ay! ¡Cuánto tiempo de no traer Clash Royale aquí Subiendo copitas En la fiebre del oro, eh No, y es que yo necesitaba Muchísimo oro ¡Uy! Aquí le paramos muy bien A esa Valkyria, eh ¡Fenomenal! Minori Minoru Uy, me suelto otra vez El chispitas Vamos a jugarle bien Con cabeza, ya saben Siempre les digo con cabeza Vamos a explicarme un poquito Este mazo cómo funciona Es montapuercos Tirar montapuercos a torre Y golazos Golazos, montapuercos Mira Ustedes defenderán con duendes Ahí la cagué Ahí la cagué Ahí la cagué Y me equivoqué ¡Sí, bro! ¡Sí, bro! ¡No, no, no, no! ¡Ah! No, buenísima, buenísima, buenísima Buenísima ¿Saben? Ahí Ahí Es para que Si este men Me hubiera tenido las cartas Al máximo Ahí Me hubiera Ganado Ahí Mi torre Estaría sumamente Deada Estaría Mordísima No estaría nada Ni los cimientos Estaría Cenizas Cenizas Le tiramos la Valkyria Por aquí Que vaya avanzando Siempre Cuando les jueguen una Valkyria Déjenla Porque Que vaya avanzando Y la copa Con la que vayan a defender No se la pongan en la cara Pónganse un poquito más lejitos Para que le alcance A dar la torre Chiquita Y le gana un poquito De daño ¿Saben? Ahí Ahí Muy buena defensa Muy buena defensa Ahí con esos Esbirros Ojo Metí otra vez Un mago Esta gente ¿Por qué usa un mago? La verdad Todas las personas Usan un mago Yo una vez Usé el mago Y no me gustó tanto Pero bueno Nos llevamos la partida Aquí Minori 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 Ay Minori La primera víctima La víctima La primera víctima De día de hoy De aquí Subiendo copas Y aparte Aprovechando El evento este La fiebre del oro Que ya Ya estamos En Cien mil Cien mil De oro De nuevo De nuevo Ay 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 Cuanto tiempo Sin traer Cuanto tiempo Sin conseguir oro Ay Dios mío Es que estaba Ahí yo En modo En modo Puro Venga ¿Cómo se llama Este hombre? Chingue su madre Imagínense Este hombre En el acta de nacimiento Le dieron doble hoja Para que completara Su nombre Seillada Dragón 76 Chingue su Ay Se le va a torre Porque es tonto No no es tonto Es tonto Se cayó de chiquito Es especial Ah bueno Ahí la defensa Como les iba a decir Ya ni les dije hace rato Porque les dije Que les iba a decir Cómo se jugaba Este mazo Bueno pues El forzudo Se pone en medio Cuando te tiran Un montafuercos Se pone cerca De la torre ¿Por qué? Porque el forzudo Tarda en llegar En montafuercos Entonces saldría Un poco de frae Eso me dijo Un consejo Un chico De los suscriptores Y aquí Del canal Ya saben Suscríbanse Mis hermanos Y activen La campanita Activen la campanita Para que les notifique De los videos Y ahora sí Duelves por acá Y lo que yo A veces hago es Ojo me tiran A los guardias Anda, anda, anda Este hombre Me tiran a los guardias Bueno la puerta Se abre y se cierra Aquí del cuarto De verdad El suertes Me llaman El suertes Está en Clash Royale Ayer el suertes Estaba en Pug Mobile Hoy estamos en Clash Royale Ay, ay, ay El suertes El suertes Eso de verdad Y de verdad Sus suertes Que son increíbles Son Únicas Sus suertes Venga Seiya Seiya Dragón 76 Órale Seiya Dragón 76 Yo digo que este Que esta persona O este hombre O mujer No sé que sea Niño, niña No sé Marciano Lo que sea Lo va a haber sacado De un anime No sé Porque para hacerse Un hombre así Hay que estar Loquísimo Loquísimo O bien fumado Una de dos Loquísimo O bien fumado Yo nunca he fumado Pero pues no sé Si Yo digo que sí Ay, ay Le hubiera tirado ahí Le hubiera tirado Las dos torres El Zap Para que diera Otra a la Valkiria Y le tirara La torre con Zaps Pero no pasa nada Ay, me pone un malo Este hombre Me regala las cosas De verdad Estamos de ofertas Aquí en este evento De Fiebre del Oro Ojo, me tira El cazador Al hijo de su madre Le voy a tirar Un Zap Y se acabó Zap y se acabó Zap Adiós No, 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 no No, 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 no Le tira furia El cerdo este Le tira furia, eh Le tira furia Anda, anda Este hombre Es de los que te tira Eh, je Barbaros de Elite Furia Y aparte te defiende Con Zap Y tronco, eh Acuérdense de ellos Los que serán Old School de Clash Royal de Ayampo El 2015 Los sabrán Ay, se queda 13 Y se queda 13, de verdad Venga, princesa ¡Vamos! 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 Ojo No, 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 no Duendes Uy, uy, uy Dos princesas en arena Duendes y montapuercos Y muy buena suerte Aquí a Seyedragón 76 Ya no fumes, hijo Ya no fumes Ay, ay, ay Les digo Clash Royale Y sus eventos locos Que nos hacen conocer A personas más locas Que nosotros Y luego dicen Que la gente Que está toda loca Bueno, pues Hay que estar loquísimo Para poder vivir En esta vida Hay que estar loquísimo El que no está loquísimo El que no está loquísimo Le va mal Le va mal A ver, vámonos Digamos princesa o qué Princesa bajo Princesa bajo hermano Muy buena suerte, bro Muy buena suerte Taki-taki Te voy a decir Taki-taki Taki-taki La Kawasaki A ver Taki-taki Tranquilo Taki-taki No Sigue viva Taki-taki No Vuela de fuego Venga, vamos 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 No Tiene caballero Este Zap 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 Y como lo tenemos A nivel máximo Pues Una pandilla Nivel 3 Se la hace añicos ¿En serio? Una pandilla Nivel 2 Se le hizo añicos What the fuck Bro El Zap nivel 3 Está fuertísimo No, está fuertísimo En serio Si era nivel 12 No, nivel 11 No sé No, no creo que es nivel 12 Bueno, pues si Era nivel 12 Está fuertísimo El Zap Fuertísimo Venga, princesa Y me voy a recibir un daño Porque no quiero gastar elixir Ahorita mismo Porque tengo solamente La opción de 3 delixir Entonces me quedaría Un poco en la B Me quedaría un poco en la calle ¿Qué haces? ¿Saben? En la calle Sin comida ahí Y todo ahí Ya saben Péguen Denle su pedazo Like Ay, ay, ay Taki, taki Venga Taki, taki Su Kawasaki Vamos Kawasaki Venga Ahí viene No, no Y metí a eso No Y se queda un duende De verdad Mis suertes El suertes Me llaman El suertes El suertes Oja Que tiene el barril Al máximo Ay, papá Ay, papá No, no Kawasaki Tranquilo 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 No Kawasaki Kawasaki El duende Kawasaki 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 Se queda 150 La vida No te creo El suertes El suertes Ay, ay, ay El suertes Ay, el suertes El suertes No, no Soy el suertes Soy el suertes Soy el suertes A ver Tengo que atinarla aquí Venga No, no Venga No, ahí Gasté muchísimo Gasté muchísimo Soy mongolo Gasté ahí como No sé Gasté como ¿Cuánto gasté? Como seis Gasté seis En vez de una bola de fuego Es que yo soy mongolo Me caí de chiquito Y de cabeza Ay, no Venga Esa princesa Para que me tire una princesa Allá a este mongolo Venga, vamos A ver A ver Cabeza fría Cabeza fría Porque este tiene Me parece que es un logbait Bola de fuego Vamos No No Muy tarde Muy tarde Me dan Ay, me bajan como Me bajaron casi como 500 Mi vida Imagínense ustedes Sí Esos duendes Están mamadísimos Ustedes están bien Ah, es la pandilla Nivel no sé Tú Entonces me está Nivel máximo Mata a una pandilla ¿Qué me estás contando? Pero tan fuerte está el Zap No, 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 no El suerte es El suerte es No, la bola, la bola, la bola La bola Y tarde también Y tarde también Y la princesa No, de verdad Takitaki, Kawasaki Takitaki, ¿por qué eres así? Takitaki Yo siempre te trate bien Takitaki Te ofrecí Lo más preciado que tengo en la vida Mi princesa Mi princesa Y vamos Mi tortuga No te creas Mi tortuga no te la ofrecí Porque no soy mongolo A ver, vamos Takitaki Takitaki Ojo, bolazo Bolazo, bolazo Bolazo, bolazo Tígame la pandilla Tígame la pandilla No, ahí no Ahí no Tígame la acá Tígame la acá Papi Takitaki Anímate hijo Anímate Venga, princesa Por aquí No soy mongolo Yo, eh No soy mongolo Si pierdo Es que me caí de chiquito Si pierdo Me la hizo muy bien Me la hizo muy bien Takitaki, eh Me la hizo muy bien La princesa está dando Y el tronco Y el tronco Y el tronco No, Takitaki No hagas eso Takitaki No, Takitaki Venga, girros Esa torre infernal Nos va a complicar No Zap, 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 zap Buenísimo Zap Me encanta que mi Zap Mate a una pandilla Nivel 2 O sea, eso es brutal Brutal ¿Saben? Es brutal Me encanta eso No, Takitaki Me la hizo de nuevo Takitaki Me la hizo de nuevo No, no Pero la princesa La dejamos viva Y la dejamos viva Takitaki Me estás haciendo Un daño increíble Takitaki Venga, montapuercos Por ahí ¿Dónde es? Vamos 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 Uy 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 Maldita sea No, 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 no Tenemos que llegar Takitaki, eh Uy, uy Presión 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 Pascales Pascales Ay, la prensa hidráulica Ay, Dios mío La física Ay, 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 ay No, no Venga, venga Poquito daño Bola Bola Isabe Bola Isabe Bola 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 Takitaki Tu Kawasaki Tu Kawasaki Tu Kawasaki Tu Kawasaki Ay, takitaki Ay, takitaki Takitaki Es increíble, eh Takitaki 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 Kawasaki Su cohete Su cohete Que me sorprendió Al final Hijo de su madre Venga, vamos Vamos Y como subimos copas El día de hoy Aquí En este evento Increíble Con este mazo Fenomenal Este mazo Que les enseñé Les he traído al canal Porque es buenísimo Yo lo hice Yo lo hice Y es buenísimo Mi gente O sea Paga lo que sea Paga lo que sea Paga lo que sea En esta fiebre De coronas